¿Qué pasa si Corea tiene el 45% del mercado nacional automotriz, autopartes, electrodomésticos y mucho bien de consumo? ¿Cómo? Imagínese usted cuando les reduzcan las tarifas y ellos con subsidios gubernamentales terminen de inundar el mercado nacional. Es lo mismo que va a pasar con el TLC que anda en camino con China. Si ya nos metieron un millón de sombreros volteados, imagínese usted qué es lo que va a suceder. Creo que son políticas contraevidentes que no pueden llenar de satisfacción a nadie. Y quedarnos nosotros con todos los brazos de los trabajadores y las trabajadoras colombianas sin utilizar, con bajos salarios y viviendo solamente de la minería que algún día se acaba, muy mala política. Bueno, del TLC con Corea y de todos los TLC, es que aquí se ha generado el mito del libre comercio, como si eso automáticamente generara bienestar y desarrollo y crecimiento económico. Resulta que todo demuestra lo contrario, donde se han levantado las barreras al comercio de manera indiscriminada, como lo estamos haciendo en Colombia, en el TLC con Europa, con Estados Unidos, con Corea y vienen como 40 más. Lo que sucede es todo lo contrario, se acaban los pequeños negocios, se pierden puestos de trabajo en la industria, el campo empieza a tener dificultades. Eso lo estamos viendo en Colombia. Y eso es así, sencillamente, porque el principio del libre comercio se fundamenta en la libre competencia. Y ya todos los economistas serios aceptan que eso es un mito. A mí me parece muy delicado, porque estamos sometiendo a nuestra producción nacional, a nuestros trabajadores, a una competencia desigual. Quiero llamarles la atención sobre un hecho que poco se habla. Colombia tiene las tarifas de energía más altas de todo el continente americano, desde Canadá hasta Tierra del Fuego. ¿Por qué? Porque es un mercado regulado. El precio de venta lo fijan las comisiones reguladoras, en el caso de la energía eléctrica, una norma nacional de Ecopetrol, que nos ha equiparado al precio internacional. Y precisamente las ventajas competitivas en las que se funda el libre comercio, se trata de que allí, donde es más barato producir, se produzca lo que corresponde. Y resulta que nosotros estamos condenando a la gente en un país donde la energía debería ser barata, porque tenemos agua, porque tenemos petróleo, a unos precios artificialmente altos que no compiten internacionalmente. Entonces nuestros productores, con una estructura de costos más elevada, tienen que competir, en el caso de Corea, de Europa y de Estados Unidos, con productores que tienen subsidios gubernamentales, tasas bajas de energía, y desde luego así es muy difícil. Aquí vamos a estar condenados a bajos salarios, bajos niveles de empleo y una reprimarización de la economía muy incumplimiento para el desarrollo integral del país.